En un momento en donde ya había barrido con todos los pueblos estos de la zona de la laguna, ya todos éramos villistas. José María Contreras decía que Villa entró a Sayula, estaba arribita en un lugar que le llaman Las Lomas de Santa Inés. El aire estaba acuertalado con su grupo, que era menor, mucho menor que el de Villa. Villa se hospeda en el hotel frente al jardín principal, en el actual hotel Díaz ahí se hospeda Francisco Villa y se da cuenta que José María Contreras estaba en las faldas de las montañas, entonces manda a unos hombres y les dice, quiero ver a dos personas aquí, pero inmediatamente al presidente municipal y a José María Contreras, traiganme los aquí. Don Federico Munguía nos dice que el presidente municipal llegó asustadísimo, oye, como no, o sea, está frente al general Villa, que llegó temblando y al ver los vecinos por ahí sé, se acercaron a su charla que lo que platicó Villa con el presente municipal. Villa le preguntó a los vecinos, ¿cómo los trata el presente municipal? Y dijo, ah, pues muy bien, general. Bueno, pues lo vamos a dejar como presidente. Y le voy a pedir a mis hombres que no hagan ningún atraco en la población. Y dijo, ahora traiganme a José María Contreras. A José María Contreras no lo trajeron, él bajó solo, sin que se colpó desde Santa Inés a caballo y no permitió que lo desarmara, llegó con la pistola enfundada frente al general. Cuando Villa lo vio se dio cuenta de que estaba frente a otra clase de persona a la que no podía asustar. Y Villa le dice que se pase adentro del hotel y apenas enseguida de la puerta tienen una plática que un vecino se escuchó y que la documentó don Federico Guillermo. En esa plática Villa le ofreció que se cambiara al bando villista con el grado de coronel. Y José María Contreras no aceptó, por lo que Salvador explicó una, le dijo, imagínese usted, si yo llego con los villistas voy a llegar como un traidor y lo mismo voy a hacer para mi grupo carrancista. A los dos días, según si no recuerdo mal, se iban a enfrentar. Ahí, cerca de donde está el cerrito de Monajá, por ahí atrás, en la parte de atrás, estuvo Villa. Y de Ciudad Guzmán hacia el norte estaban las fuerzas de Precón. Y ahí se enfrentaron Contreras y Villa y no aceptó el ofrecimiento. Pero esa pequeña charla que tuvo con Villa trajo muchas suspicacias. Muchos desconfiaron de Contreras, a pesar de que mostró su lealtad al grupo carrancista. Ese fue el pasaje del encuentro entre Villa y José María Contreras. ¡Gracias!